Desde los Reyes Coyoacán El día de hoy bandita nos encontramos con el buen Ismael de Sonido Discomóvil Amadeus Carnalito, platícala a la banda, ¿qué vamos a presenciar el día de hoy carnal? Vamos a festejar el 3 aniversario de la página Bobalin Showtime Allá en Garibaldi, en el Salón Tropicana ¿Qué cartel va a estar el día de hoy allá carnal? Pues no tenemos muy bien los nombres de todos los participantes Pero me parece que va a estar el Sonido Imperial Va a estar el grupo de los G-Papis Y va a haber bastantes grupos y payasos Pues ahí está bandita, nosotros vamos a hacer acto de presencia Arte ya nos dirigimos hacia allá Y pues espero que te guste este video, ya lo sabes No olvides compartir, comentar, darle like Sobre todo suscribirte Pues bandita, hemos llegado aquí a Garibaldi Al Salón Tropicana, nos encontramos con el Carnalito Carnalito presenta ante las cámaras Chiquidoris DJ Claro que sí, muy buenas tardes Es solo su amigo Tony Colombiano de Grupo Pasión de Cumbia Ya estamos aquí, ¿dónde más? En su salón preferido, Salón Tropicana Aquí los estamos esperando Festejando el tercer aniversario de la plataforma Bobalin Showtime Aquí con mi buen amigo Chiquidoris DJ Claro que sí, los invitamos a todos y cada uno de ustedes ¿A dónde más? Al mejor salón del sur de la Ciudad de México Salón, Salón Tropicana Los esperamos Carnalito, platican a la banda ¿Qué podemos presenciar aquí en este saloncito? Claro que sí, amigo Mira, hoy viene la presencia de grandes amigos invitados Vienen músicos, vienen luchadores Vienen DJs, vienen sonidos Viene una gran variedad Viene Tony, su explosiva dinamita Así es que, amigos Jálense si ya salieron de su trabajo Si se pelearon con su mujer O no tienen mujer Vénganse, a lo mejor salón al sur de la Ciudad de México Salón Tropicana Hijo mi amigo Chiquidoris Claro que sí, compadre Pues hoy ya está, bandita Nosotros vamos a hacer acto de presencia A ver cómo se pone este tercer aniversario El día de hoy Pues bandita, ya estamos aquí ¿Cómo ves, carnalito? Vamos, ahora sí que ¿Qué te parece este saloncito, hermano? Pues está muy bien La verdad tiene una temática muy tropical Así como santera, cubana Y de todos esos ritmos sabrosos Carnalito, ¿qué temas vas a tocar el día de hoy? Pues ahora sí que vamos a ir enfocados a lo que es el lugar Lo que es música cubana Música salsa Este... No sé, temas de descarga Cumbias más sonideras Más a lo que es apegado a la zona centro Pues ahí está, carnalito Vamos a ver Vamos a ver el recorrido de este saloncito Que se ve Se ve chulísimo Queremos invitar a toda la banda Que ya lo dijo el compa Que si están aburridos Se pelearon con la mujer Se pueden venir a echar un desestrés acá Al salón de Tropicana Acá en la zona centro de la Ciudad de México A un ladito de Garibaldi, ¿no? Sí Plaza Garibaldi Junto a los mariachis Música Música Pues bueno bandita Nosotros nos encontramos aquí En una de las tres pistas Del salón Tropicana Ya que cuenta con tres pistas de baile La más grande está aquí en medio Una en cada orilla Son tres pistas Y pues vente a divertir bandita A este salón Tropicana Ahorita vamos a conocer la cabina Donde se hace toda la magia Para hacer bailar a la gente Como pueden ver Vamos a adentrarnos a la cabina Aquí es donde se hace toda la magia banda Para que este lugar este Pues este Haga ritmo y sabor el día de hoy Miren Aquí está toda su ¿Cómo se llama? Su periferia Ahí como pueden ver bandita Esta consolota eh Nada más para que guachen Ahí está Abajo Abajo O sea El Virtualizer 3D De la marca Behringer Y pues el compita Tiene aquí su laptop Y trabajando con su controlador Banda eh Nomás guachense Aquí es donde se hace la magia Y pues ahorita ya también Se están dando cita Todos los que van a venir a tocar Que van a también este A tocar unos grupos banda Ahí como pueden ver Ahorita ya le están dando instrucciones Al buen amigo Ismael Ramírez De Sonido Amadeus Donde se va a instalar Para que empiece a hacer su set musical Banda Chiqui Doris Para Cinema de Ucela ¿Le vas a echar los kilos papi? ¿Vas a reventar las bocinas eh papi? Sí Sí un poquito Vamos a echarle ganas Carnalito ¿Qué nos puedes decir de Ahora sí que de ¿Cómo se llama? Del sonido que tienen aquí Pues está muy bien La verdad es que sí tienen Este equipo de estudio Bastante grande Y tiene buena fidelidad Como todo Salón grande Salón grande La verdad es que sí consigue 5, 4, 3, 2, 1, ok Un aniversario más de la página Bucadín Showtime Y únicamente estamos a cruzar de detalles en este programa especial También los amigos de Cebolla Reyes Y por supuesto agradeciendo a todos los ministros de la página Bucadín Showtime Para hacer conciencia para dar invitación a venir a trabajar en este programa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué podemos encontrar el día de hoy aquí? O no nada más hoy, sino siempre Bueno, este es un salón Es la Catedral de la Salsa y la Cumbia Desde hace muchos años Y aquí todos los días hay baile Aquí se pueden venir a divertir Pueden venir a tomar un refresquito Pueden venir a tomar una copita Pueden venir en familia A pasársela a gusto Bailar un rato Platicar Y pues a pasársela Lo mejor posible Ok, pues un saludito que ya quiera mandar a alguien en especial Pues solamente Quiero agradecer a Dios Primeramente Y mandar un saludo muy especial a mi esposo Y a mi familia Que siempre me andan apoyando aquí en mis locuras Bueno Bandita Nosotros continuamos Y pues Bandita Continuamos con el video Nos encontramos con el amigo Bobalín ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno pues saludándolos desde la Catedral de la Rumba en México Salón Tropicana Aquí en la Plaza Garibaldi Y bueno pues muchas gracias Gracias por tomarse la molestia de venirse a cubrir nuestro evento Y pues bienvenidos hermanos Carnalito ¿Qué nos puedes decir de este evento el día de hoy? ¿Qué sientes estar cumpliendo tres años de aniversario? Valga la redundancia ¿Qué sientes carnal? Pues mira hermano Te voy a ser sincero Todo empezó como un juego Dicen que cuando uno se pone a jugar Nacen cosas chidas Hace cuatro años Estaba yo en una plataforma digital Tuve la fortuna de Me gusta la conducción Me gusta el cotorreo Por azar es del destino Mi esposa me dijo ¿Por qué no haces tu proyecto? Si te gusta Entonces Encontré a otro loco igual que yo Y arrancamos ¿no? Tú sabes de qué te estoy hablando Después de ahí Entró Publicidades Marisa con nosotros Y cambió todo Tenemos colaboradora Publicista Tenemos ingenieros de audio Apoyo Estad técnico Y como siempre lo decimos a donde vamos No les pagamos ni un peso a nadie Pero todos lo hacemos de corazón Ganamos un chingo de amigos Y así es como empezamos hermano Entonces Para llegar a tres años Estoy que no quepo de alegría Porque Logramos hacerlo En la Catedral de la Rumba en México El Salón Tropicana Tres años hermano Y No tenemos como pagarle a toda la gente A los grupos A toda la gente que nos sigue hermano Ok carnalito John Te deseo muchas felicidades en tu proyecto Y que sigas creciendo carnalito Carnalito pues Invita a la banda Que venga a hacer acto de presencia Aquí a este Salón Tropicana Que podemos encontrar en este Salón carnal Pues mira Ambiente familiar Buena vibra Buen desmadre Buen cotorreo Rumba baile Que es lo que nos hace falta Reírnos Y disfrutar de la vida Ya estamos hartos de vivir entre Política Entre problemas sociales Entre manifestaciones Un ratito Un ratito de alegría No le hace daño a nadie Y si usted anda cerca del Salón Tropicana Véngase pa' acá Vamos a acabar como a las 3 de la mañana Y bueno Sigan a mi carnalito En sus redes sociales Y nosotros estamos a través De la nueva forma de la diversión Bobalin Showtime Radio TV Tercer aniversario Pues ya carnal por último Un saludito que quieras mandar Alguien en especial Pues mira Primero a Dios A Dios que es el que me concede La fortuna De hacer un equipo Que lejos de ser equipo Se vuelve familia Publicidades Marisa Que es mi mano derecha A mi esposa Lumi Pérez A nuestro ingeniero de audio Lige Muinas A Cachorrito Huerta A la niña del anexo Yuli Banegas A Mis Frutas A Dolores Hidalgo Al Club de las Tóxicas Al Club de las Perversas Y a toda la gente Que viene arrastrando con nosotros Esos 3 años No, no Que por alegría Gracias a nuestro padrino De agazajo de este año Señor Tony Cruz Una persona que trabajó Con Lucho Argaín Sonora Dinamita Hoy nos engalana Sus invitados especiales El maestro Tachuelón El maestro Chispín Desde Ecuador El maestro Peluquín Todos, a todos, a todos Gracias, gracias Pues ahí está bandita Suscríbanse Siganlo en sus redes sociales Y pues gracias Canelto Por tu tiempo Y muchas felicidades Gracias hermano Que Dios me los bendiga Y recuerden Que si usted quiere ser feliz Métase el dedo A la nariz ¡Vámonos! De sonido a padeos De mi canalito Ismael Ramírez Que fue el primer Abril de 17 de septiembre Y me salió un aplauso Para sonido a padeos Muchas gracias Canalito Algo que nos quieras compartir Algo que nos quieras decir Adelante Bueno pues antes que nada Bueno pues antes que nada Pues muchas gracias Y pues bueno Quiero pues agradecerte Por la invitación Y pues que sean muchos éxitos Como ya lo venía diciendo Que no sea únicamente este aniversario Que vengan muchísimos más Y pues esperamos que el próximo año Pues nos vuelvan a hacer la invitación Para venir a hacer la música ¡Vuelta a los aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Amadeus! Y ahora sí Marisa ¿Por qué nos dejamos? Diles ¿Por qué nos dejamos? Y pues bueno bandita Nos encontramos con el buen Amadeus Carnalito ¿Qué sientes este recibimiento El día de hoy Que te hicieron A este tercer aniversario Carnalito? Pues bueno pues antes que nada Pues quiero agradecerle A mi compadre Armando Álvarez Primero que nada Por la invitación Y pues por este bonito Reconocimiento Que la verdad No lo No lo esperábamos Pero lo recibimos Con mucho cariño Y pues con mucho respeto Porque pues es una página Que ha crecido bastante Y pues es un amigo Ya de tiempo Y pues le agradezco mucho Por este bonito detalle ¿Qué sientes Canalito? Tener un reconocimiento Ya ahora sí que De tanto picar piedra ¿Qué sientes tener Un reconocimiento hermano? Pues ¿Qué te crees? Es que no he sido No he sido el único Que hemos tenido Ya es uno de tantos Que hemos tenido Pero la verdad Es bonito Cuando te lo dan De corazón Cuando no tienes tú Que pedir este Pues que te lo den ¿No? Sino que simplemente Tú llegas Sin saber nada Y así De sorpresa te lo dan Pues me da mucho gusto Carnalito Esperando Y que tengas Muchos éxitos más Y pues yo Carnalito Te felicito Gracias Gracias por invitarme Por hacerme Partícipe De este evento A mí también Y pues gracias Carnalito De antemano Te lo agradezco Y pues Comparto tu felicidad Carnalito Y me da mucho gusto Que sigas creciendo Y que sigas saliendo Adelante ¿Va? Muchas gracias Y pues bueno Invitamos A todo el público A que siga La página De mi compadre Chiquidoriz DJ Y desde los Reyes Coyoacán Pues ahí está bandita Nosotros Continuamos Chiquidoriz DJ Chiquidoriz DJ Chiquidoriz DJ Chiquidoriz DJ Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por aceptar La invitación Como invitado especial Y engalanarnos De esta noche Muchas gracias No pues al contrario Gracias a mí Y como alincho Dime con el espectáculo Grandes grupos Bueno Lo hay por acá Buah Esa noche Esa noche No voy a llegar a la casa No me siento nada No no Mira Se ponen acá Como así No Total Con los lentes No veo Y así tampoco Chiste 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 Este era un viejito Tan viejito Que cuando se vino Se fue Más de ratito Sigue un showcito Mientras Sigan bailando Y después Toda la pidencia De verdad Estoy muy contento De que Me hayas invitado Y me dijeron Que iba a venir El patrullino Antuario Y de acá Les voy a contar ¿Quieren un Un humerito? Un chiste o algo? Sí Chiste 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 Hola 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 ¿Estás oye? Eh Este Era un viejito Tan viejito Que cuando se vino Se fue ¿Así ya lo contaron? Sí Está chulo Ah bueno Espérate ¿Sabes por qué lo conté? Porque Y lo voy a volver a contar Era un viejito Tan viejito Que cuando se vino Se fue ¿Saben por qué lo cuento? Les voy a explicar Algo bien importante Cuando cuentamos Un cuento Nuevamente Va Disminuyendo La gracia Y desgraciadamente Ya no nos causa Chiste Cuando tenemos Un problema Lo repetimos Lo repetimos Lo repetimos Y sigue sufriendo ¿Por qué no lo sueltas También? Cuando tengas un problema Suéltalo Y no seas con un chiste Repetido ¿Va? No estoy muy bien Pero puedo aventarme A uno más elevado A ver ¿Qué tan elevado Lo quieren? Rojo Rojo Hasta arriba Iba un chico Por la calle Ya sabe No va a ser banda Adiós Chavisco Adiós Parte de puntos ¿Verdad? Llega un chavisco Con su papá Y dice Papá Papá Dígame Peliquito Si ya se te voló Son para la mente Saki Parecen gallegos O también Ustedes chiquen Con razón Me dio Juanca Pedió pedo Bueno Te dan al camión Que para cuando Agarran su camión Bienvenidos amigos Gracias Que Dios los bendiga Bovalín Muchas felicidades En este aniversario Tercer aniversario Que sigas cumpliendo Más Más años Y también Te vamos a felicitar Por el cumpleaños De payaso Eso Muchas gracias La verdad es que Es un trabajo en equipo Yo siempre le he dicho Que el trabajo no es mío El trabajo es de todos Maestro 50 años Muchas felicidades Que Dios nos lo bendiga Y que no sean 50 Que por lo menos sean Otros 50 más El aplauso para nuestro chismín Ya sí Marisa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buena música por parte de los grupos Y pues bueno, nosotros tratamos de echarle ganas Abriendo pues este festejo, el 3 aniversario de Bobalín Show Pues bueno carnalito, pues vamos a hacer una mención carnalito para invitar a la banda Pues que se venga a bailar ya que este establecimiento del Salón Tropicana abre en diario Vamos a invitar a la banda pues que asista la gente que quiera venir a desestresarse Echar un buen baile, a echarse una buena copita, un buen refresquito Este salón es familiar, la gente que guste venir Pues donde nos encontramos carnalito ya por último Pues bueno, el salón está ubicado a un costadito de la Plaza Garibaldi De hecho está en la mera entrada para cualquier persona que quiera asistir Como ya lo dijiste, es todos los días y pues no solo vienen grupos Vienen también sonideros y distintos géneros musicales Pues bueno, referente a la música tropical Pues ahí está bandita, pues nosotros hemos llegado al final de nuestro video Ya lo saben, no olvides compartir, comentar, darle like Sobre todo suscribirte Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la vista! ¡Bichapo! Raúl Manjarres Chiquidoris